Yo le llamaba el regalo Era Rocillo y Cuatraldo Y su sangre echa a Raquel Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños ¡Ay, qué día tan feliz! ¿Dónde estará mi caballo? Por el que tanto he llorado ¿Cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarle Y me faltaba con qué Y al pasar un caminante Yo le vendí mi corsé Al irse se resistía Redinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y lo tuve que vender Por eso vivo llorando Solo en el mundo Y sin fe ¡Gracias! Porque yo nuncauve ¡Gracias! 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 Gracias.